Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos al random número 155 Este es el equipo que toco en el ultimo video He hecho un poquito loco Por ejemplo le he puesto a Hassel A Flapper Y esta habilidad te hace que el ataque suba Pero te baja la precisión De los ataques físicos Un 0 Le he puesto lupas Y como tiene mas defensa Y como tiene mas ataque físico Que ataque especial Le he puesto lupa Y bueno, el tratipo es fuego Aquí tenemos a Donphan Donphan con trampas rocas Rapid Spin, Sidbomb Para sorprender por un tipo agua Que me puedan fastidiar Lobby estiptera tipo acero Con Sunswit La roca lluvia para el Rendense Glorofila Aunque debería de quizás ponerle otro No se, porque es que Ponerme lluvia, ponerme sol Yo creo que al final mejor infiltrato Pero bueno, ya veremos Taxugiri, vale Con la habilidad, hostia No lo he puesto a objetos A salves Aguante poco No, porque esto solo Vale, vale Aquí tenemos esto Vale Taxugiri Vale Aquí, Sur Chilling Water Y Mook Vale Con Poison Jam Shadows in the Pro Pong de tipo Fantas Psíquicos Esto para fantasmas Y siniestro Esto para Pong de tipo Tierra Roca Vale Así Pong que me puede hacer Terremoto En fin He explicado básicamente Vale Ah Me he metido en el Pokémon Generator Vale Usar una está Vale O sea Clodon, Tortera, Miloti, Mamosuai Okidoki No Es el mono Munkidori Y el Golem Alola Voy a empezar con Donphan Trampas rocas Quizás Vale Golem Vale Creo que vamos a hacer exactamente lo mismo ¿Verdad? Si me hace trampa rocas Ojo Counter ¿Por qué? Counter El eléctrico roca Es por 4 ¿No? O sea Sturdy Me hará contador ahora Counter Sturdy Vale Tengo Sturdy Vale Restar un poco de PS Rapid Spin Vale Para Debería de hacer Oh Oh Ha fallado la valla Vale Vale Golem más rápido De lo normal Gracias a la valla Hemos ganado el primer combate Ole Vale Esto lo dejo aquí Para la posteridad Se ha rendido Vale Ahora Que Que en todas las regiones Te viene Kitakami Yo no sé cuál es la diferencia Entre esto y esto Yo creo que Kitakami Es los pocos de Kitakami Más los de Paldea Entiendo Es que Ahora no sé Es Generación 9 Escarleta y Violeta Y generación 9 Yo entiendo que Es Que esta es la que hay que usar Porque en Alola Ultra Sol Ultra Luna Es séptima Como en un ova blanco y negro Y como si no platino Pero claro Yo esto Lo he Lo he Lo he Lo he visto cuando he empezado el combate No sé Bueno ya No sé si El 155 Tendría que ser con Kitakami Por nuevo Pokémon Pero yo lo voy a dejar Para el 157 Si me decís Que el 155 Es Es ilegal El combate con Pokémon Random Porque no está actualizado Porque esto No sé cuándo se ha actualizado Y los Pokémon No sé si se han actualizado Un segundo Quiero ver los combates Los combates No A ver Está en replay Vale El gole a Lola Pero no No sé Bueno Vamos a por otro combate Vale Aquí Let's go to the battle Vale El team builder Aquí Vale No sé Glimora Jaterene Ferropalma Sempolion Alomomola Y Gridens Vale Gridens Si me he acordado El Gridens Vale Misma estrategia Vale Vale Meterá esto Con Air Balloon Trampa rocas Meterá pugas Yo te voy a meter Un Un Rapid Spin Para Para hacerme más Rápido Para hacerme mucho más rápido Y nada Vale El balón a tomar por culo Terremoto Las Las Búas a tomar por culo Si me saca cualquiera de estos dos Es débil Este es porque es acero Y este es porque es eléctrico Alomomola Vale Tipo agua Yo no soy Ojo Yo puedo ser más rápido 204 contra 200 No Yo no soy más rápido No tengo nada Nada que absorba El tipo planta Esto quizás Y después que te hago Pues ya no Tengo que sacar a Junproof Que es tipo agua Pero me puede hacer algo de hielo Entonces el mejor que puedo sacar Es Graf Apple Que es dragonada Pero estamos en la misma Es Es esto Es Graf Apple Soy Terafuego Para que cuando Tera cristalice Me saque un poco De tipo agua Y yo me lo cargo Con Graf Apple Hatter N Bueno No sé yo Graf Apple Baja 100% el ataque ¿Verdad? La defensa Se cura Pero Uff Amigo Outray Acrobatic Soy dragón ¿Vale? Soy dragón No tengo No tengo posibilidad ¿Vale? Ahí Trick Room ¿Vale? Ojo 136 A esto Yo soy más lento Quizás Quitarle el objeto Es importante Porque Psychico Hijo Hostia Ojo Cómete la valla Vale Te quito la valla Que es restos Me vas a hacer Psychico Pero yo te voy a hacer Shadow Sneak Que Oh no Tío No 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 Quizás Sucker Punch ¿No? Ahora si Sucker Punch Ahora viene el Sucker Punch Que se lo carga de un golpe Y se muere ¿Vale? Quedan Un turno de Trick Room Me puede sacar cualquiera Bueno Este Me sacará este ¿Vale? Credence De tipo normal Sigo teniendo el objeto Graf Apple Belly Drew Supongo que tendrá objeto Glutoni ¿Vale? Glutoni Checkpoint Etcétera ¿Vale? Esto Le bajo la defensa Ahora yo soy más rápido ¿Vale? Mátalo Ah no ha sido suficiente Le vuelvo a bajar la defensa Body Slang A ver 289 350 350 350 Versus esto Yo quiero hacerle Ida y vuelta ¿No? Acrobatics ¿Vale? Le mato porque Vale Un combat interesante Me estoy guardando el Donphan Por este señor En el momento en el que me lo meta Y me meta a púas Ya muere ¿Vale? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? ¿Qué te hago? Te recristalizo Tereotipo planta Seed bone Acrobatics Es que me voy a hacer algo de hielo Tereotipo Ojo Tereotipo volador Muy buen amigo Y me hará Air Slash Vale Yo te como Y me tereotipo Él es más rápido 240 A 319 Él es más rápido tío Utur Vale Me vas a hacer algo de tereotipo volador Sur Training Kiss Taksugiri Chilling Water Te voy a bajar el ataque Con Chilling Water Eres físico Me intenta hacer retroceder Le puedo bajarle la velocidad Y luego bajarle el ataque Mira Le voy a bajar el ataque ¿Vale? Hostia competitivo Pues a tomar por culo Bueno el ataque especial Easy win Bueno te voy a bajar el ataque Ah es verdad que es volador Coño Competitivo Pero bueno Ojo Yo te voy a ir Destruyendo ¿Vale? Te voy a ir destruyendo Poco a poco ¿Vale? Te voy a bajar la velocidad ¿Vale? Te subo el ataque Pero Pero ya te he bajado La velocidad Ya te he bajado La velocidad Y ahora te hago Un rayelo Y te destru- ¡No! Que congélalo Por favor Congélalo Si me tereotipo Me voy a tener Es que Me voy a Es que da igual Drain dance Habilidad Yo más rápido O sea Ojo Acero Acero Y hielo Congélalo Por favor Oh si señor Por favor Y se descongela Vale Surf Vale Me destruye Esto era una locura Desde el segundo uno ¿Vale? Sigue siendo el Vale Yo Es volador Es volador Acrobatics Vale Nada Destruye Nada Nada Aquí no aguanta nadie Es volador Ojo Recordemos que es volador Así que Rapid spin Shit bomb Buah chaval 50 90 Pero lo resiste Nada 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 Rapid spin A lo mejor Lo destruyo Ojo Me aumento la velocidad Me hace un surf Aguanto con robustez Hago rapid spin Ah Y no lo mato ¿Vale? Y me Eh ¿Qué ha pasado? Ah Porque ha hecho respiro Muy bien Vale Vale Ya me gana ¿No? Bien Vamos a por otro combate Vamos a por otro combate Hemos ganado uno Hemos perdido uno Ribbon B Con Keldor Hirachi Gea Transshiftry Y Torterra Mmm Esto puede ser Un equipo Un equipo De sexta Gen ¿No? Voy a empezar Con Donfa Vale Trampa rocas Para este Ojo Mira Lo he dicho Vale Te quiero meter Un trampas rocas Eso 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 Seguro Esto es Bicho volador Así que entiendo De que no Vuela Suichero Tu hijo De Tricker Y soy Scar ¿No? Bien Vale Es Vale Ahora yo Te meto aquí Al este Sticky wet Y te voy a meter Un Poison Jam Poison Jam Que ahora existe El Geatra Entonces voy a cambiar A Donfa Pero da igual Porque tengo La de esto Tailwind Madre mía Quiere ir A por todas ¿No? Que lo cambia Me está haciendo Lo que ¿Por qué? Porque hace Switchero Me vas a cambiar El objeto Otra vez Y te voy a hacer Terremoto Terremoto para todos ¿Por qué? ¿Por qué te mato ya? No sé Soy Scar ¿Vale? Esto lo destruyo Esto lo destruyo Esto me Me puede destruir ¿Me hará algo De tipo planta? Bueno Venga Hazme algo planta Venga Destruyeme Lefle Vale Algo O sea Supongo que se esperará Algo Algo de tipo Fue Algo de tipo Veneno Entonces Un knockoff Ah no Digo Agua verde A tomar por culo ¿Qué tienes tú? Tienes Focusage La has perdido Shadow Sneak Es lo único Que me puede salvar Para quitarle Un poco más de vida Ahí me Creo que me la tendría Que haber jugado Y bastante Esta mierda Vuela Esto también Esto tiene 262 de velocidad 319 ¿Vale? Algo de tipo Volador No me afecta ¿Vale? Me podría cargar Perfectamente Al Torterra Me podría cargar Al Deste Me va a sacar Al Geatra Tengo que hacer Un sacrificio Ah pues no Uthur ¿Eh? Trampa rocas Uthur Vale Uthur ¿Y qué te hago? Y te saco al Donfa Y que te haga Terremoto No tiene Air Balloon ¿Vale? Y terremoto No, no, no Espera Espera Ah tío Es que ¿Qué más he hecho? Trampa rocas Bueno Terremoto Y rapid spin Quizás No No Es que rapid Ahora Vale Vale Tengo que sacar Algo al cambio Lovebeast Flapper Es volador Planta Acrobatics Acrobatics 478 Este tiene más ataque Lo quiero guardar Para 227 227 De defensa especial 176 190 Y 200 157 Voy a sacar a Flapper Que tiene más ataque Y Lo suyo sería cambiar A Donfa Hacer Rapid spin Seres más Ni cuentas No tendrás la mierda Vale Acrobatics Espera 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 Acrobatics Rockblast 1 2 3 Para Para Parejo de puta Vale Tengo que hacerlo Vale Rapid spin Tengo que aguantar Tengo que aguantar Tengo que aguantar El rapid spin Sabe que lo tengo Ah no No sabe Vale Vuelse A tomar por culo Venga Otro Este combate Yo lo tenía ganado Yo lo tenía Puto ganado Esperate Con esto le puedo bajar El ataque 100% Bajar El ataque Soy más rápido 319 Rockblast Venga Siguiente Lovebis Rayo Yellow Bullishy Rockblast Te puedo Denunciar Tío Y Y Y Report Pero te voy a reportar Después Que quiero hacer El combate 15 minutitos Tatsugiri Los pokémons De octava Henshin Tipo planta Report 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 You A ver Puedo Bueno Aquí tengo lo de report Vale Sports Copy Copy Report Que no se tío Ok Vale Lo he reportado Vale Está totalmente reportado Vamos a hacer un último combate Siempre pierdo Así que me da igual Perdo al DVD Perdo aquí Dragapul Goldengor Ribbon Pi Dondoso No Fensadipit Ferropaladí Y Kingambic La misma estrategia Terremoto O sea Me meterá Ribbon Pi Vale Esto es Esto es terremoto ¿No? Entiendo ¿No? Sticky Web Vale Y Sticky Web Mete a Moonblast Vale 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 Yo recupero Un poco de vida Y mi misión Es sacar Chavales Que es Mejirre Aguanta Por favor No tío No puedo Ahora Ahora que hago Tío No Go No Todo Lo único Que puedo hacer Kingambi Bueno Porque Te quito El objeto Que es Leftovers Y ya No te puedo Hacer nada Acero Siniestro Pues Uno de agua Quizás Rendense Rendense Quizás Para equilibrar Un poco O alala Que me dices Rendense Ha caído Ha caído Un amigo Vale Ya soy Más potencia Saco Attack Sugiri Le puedo hacer Easy win Le puedo bajar El ataque No sé que es mejor Supongo Si le bajo El ataque Easy win Soy más rápido Vale Le bajo La velocidad Ojo A chilling water Sucker punch Hijo de puta Flappel Vale Esto ya está perdido Así que nada Voy a bajarle La defensa Vale Quizás Debería haber pensado Primero eso En bajarle la defensa Luego saca chilling water Muck Vale Hay puño y hiel Si lo congelo Lo congelo Nada Y me dan Tremenda paliza Porque si Vale Y esto Le bajo En fin En fin Bien Le voy a poner GG Bien Para que no se emocione Vale Perfecto Ahora es cuando yo Tengo la duda Ahora es cuando yo Tengo la duda En el random Generator Que no Supongo que pondré Kitakami Vale Que es La novena generación Pero los A ver Voy a duplicar la página Esta es la que vale Y esta no vale Si yo pongo Kitakami Que me sabe Ojo Bueno Voy a darle primero aquí Kitakami Vale Hostia que no Que esto Nada Le tengo que volver a dar Generar Furret Ludicolo Arbok Sinistad Polrad Y Miloti Este es el equipo Pero que ahora Si yo le doy A Paldea Si yo le doy A Paldea Es Osea Sería Bons Sería Blixy Sanflora Es Adiós Vamos Que bueno Este equipo me gusta Por estos tres Pero no El equipo es Furret Ludicolo Arbok Sinistad Polrad Y Milotic Aquí en Galar No pusieron No pusieron La isla De la armadura Vale Osea No A ver No Voy a poner Galar Solo por Las A ver Que La lucha Es La Bujía Max Jinx Que Sloking De Galar Que este era De la isla De la armadura Segurísimo Pero aquí No han distinguido Entre Escarlata Osea Kitakami Si Novena generación Porque es otra Esta es otra Región Entonces Tendremos que jugar Con este equipo Osea Este es el próximo El equipo Nos vemos en el siguiente Vídeo Adios Y hasta la próxima Chao Chao Chao